Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Y si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otro para olvidarte y tiene el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, no he mandado los mensajes, siguen todos ahí Que mucho me ha costado, quizá te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracha viendo tus fotos, me duele ver que tú sí has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Yo pensando si decirte que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Y si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Los muchachos están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándome En el tequila ahogándome En el tequila ahogándome La morritu texteándome ¿Qué dónde la peda hoy pero? Mix frontera Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en piso Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Que abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo, el alma le devuelvas Y de Yucatán para el mundo El grupo musical de hoy Versace Y de Yucatán para el mundo Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscarán que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va